Lamentablemente, el mundo de la música ha perdido a una de sus grandes leyendas. La Asociación Nacional de Intérpretes de México acaba de anunciar, a través de sus cuentas oficiales, la pérdida de la cantante Luz Huerta, famosa por haber pertenecido al dueto Las Hermanas Huerta, artistas legendarias de la música vernácula mexicana. Sin dar más detalles al respecto, en sus redes sociales la Andy mencionó, Andy México comunica la sensible pérdida de la socia e intérprete Luz Huerta, cantante mexicana conocida por haber pertenecido a la agrupación Las Hermanas Huerta. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias. Hasta este momento, personalidades del medio de la farándula han respondido a este tuit, como el actor Luis Gatica, la integrante del consejo de la Andy, Arlet Pacheco y la presentadora, Sugei Ábrego. Nacida en el puerto de Tampico, Tamaulipas, Luz Huerta perdió su vida a sus 91 años de edad. Ella se encontraba en la casa del actor de la Ciudad de México, de donde era residente desde hace ya varios años. Su pérdida se suscita a poco más de un año de la pérdida de su hermana Aurora, quien perdió la vida en la misma institución el pasado 1 de noviembre del 2019. Ellas iniciaron juntas su camino musical en su propia casa, haciéndolo de manera autodidacta, consideradas como una leyenda dentro de la música ranchera. Y el folclor mexicano, Luz, mejor conocida como Lucha Huerta, grabó junto con su hermana más de 800 canciones, en sus más de 60 años de trayectoria. Las hermanas Huerta le dieron voz a temas de José Alfredo Jiménez, de Cuco Sánchez y de muchos artistas más. Pero en especial ellas se pudieron convertir en las intérpretes por excelencia de los temas de Felipe Valdés Leal, quien compuso especial y únicamente para ellas la canción No sigas llorando, tema con el cual consiguieron extrema popularidad al inicio de su carrera. Las cantantes hicieron famosos grandes temas de la canción mexicana, como por ejemplo en las cantinas, Una sola caída, cuando yo quiera has de volver, sea por Dios, cruz de olvido, en el último trago y por supuesto, échame la tierra encima. El éxito que tenían era tal que incluso aparecieron cantando sus canciones en diversas películas. Hijas de Doña Manuela Meoki y Don Jacinto Huerta, ellas se incursionaron en temas como El Bolero Ranchero, El Corrido y hasta Mariachi. Iniciando su carrera a mediados de la década de los 50, destacando por su talento cuando eran muy jóvenes. Durante una entrevista para la radio bilingüe de Estados Unidos, Aurora platicó que ellas lamentablemente habían perdido a su mamá, por lo que su papá tuvo que mantenerlas y cuidarlas desde muy jóvenes. Un buen día escucharon en la emisora XCFW de Tampico, que se haría un concurso de aficionados. A pesar de que tan solo tenían 14 años de edad, lograron ganarlo y obtuvieron un contrato con la emisora, total y completamente patrocinado por Lotería Nacional. De acuerdo con el gran compositor Manuel S. Acuña, ellas comenzaron su carrera discográfica con Felipe Valdés Leal, para el sello Columbia y para 1962. La tienda Mercado de Discos les otorgó un premio, por la gran cantidad de discos vendidos. Junto al gran promotor de la época, El Gordo Delgado, ellas trabajaron por muy largas temporadas en Los Ángeles, Estados Unidos. Ellas recorrieron casi todo el país, teniendo éxito en todas partes donde se presentaban. Fue una época de oro para las hermanas. Ellas trabajaron al lado de Amalia Mendoza, Lola Beltrán, José Alfredo Jiménez y muchos más. Sin duda alguna, las hermanas Huerta dejaron huella en la historia musical, por lo cual aquí, en el Muro de la Fama, queremos conmemorar su pérdida. Vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así nunca olvidemos a quien fue una de las mejores cantantes, Luz, mejor conocida como Lucha Huerta, integrante del grupo Las Hermanas Huerta. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.